Cuando la trompeta suene en aquel día final Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin niebla, sin que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a sus seres dialogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Trabajemos para el maestro desde el alma a deslumbrar Y aunque hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí parezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé